Hola y bienvenido a mi canal. Ya sea que hayas encontrado mis videos por casualidad o seas un suscriptor dedicado, estoy agradecido por tu apoyo. En este canal, encontrarás diferentes temas ya sea de animales, de psicología, u otro tema de la actualidad, y espero que mis videos te entretengan, eduquen o inspiren de alguna manera. Si aún no lo has hecho, asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Gracias por acompañarme en este viaje. Hoy tenemos un artículo muy interesante, sobre la oruga procesionaria del pino, peligro mortal para tu perro y cómo combatirla. Esta oruga peluda se desplaza en largas hileras, puede matar a tu mascota y es muy peligrosa para los niños. La procesionaria del pino ha adelantado su presencia en parques y jardines este año. Las alergénicas orugas pueden provocar la muerte de las mascotas y son muy peligrosas para los niños. Lo mejor es prevenir e intentar evitar los paseos por zonas que tengas pinos, cedros y abetos, porque son los lugares favoritos de este insecto, así que conviene que juegues con él en lugares que puedas revisar con antelación. ¿Qué hacer si una oruga procesionaria pica a tu perro? No frotar la zona, lavar con agua y acudir al médico o veterinario, según proceda. Cuando tu mascota tiene contacto o ingiere su polilla puede asfixiarse, y los perros son especialmente sensibles a la procesionaria. Cuando la mascota tiene contacto directo con la oruga o intenta comerla, desprende una sustancia tóxica que puede provocar síntomas muy claros, incluso acabar en el peor de los pronósticos, necrosis en la lengua o lesiones graves en el esófago si la saliva está contaminada y llega al interior del organismo. ¿Cómo saber si tu mascota tiene una reacción a la procesionaria? El animal empezará a salivar de forma repentina y muy abundante y verás cómo se le hincha la lengua. Es vital acudir al veterinario con urgencia, porque estos tejidos pueden necrosar. Puede ocurrir que no te hayas dado cuenta de que tu perro ha tenido un contacto leve con la oruga, pero notarás que se encuentra con fiebre y desganado, también puede ocurrir que rechaza los alimentos, los vomita e, incluso, que tiene diarreas hemorrágicas. La procesionaria es muy dañina también con los niños, porque sus pelitos urticantes pueden conducir a los pequeños a episodios anafilácticos graves. Cuando los pequeños juegan sentados en el parque, les llama la atención cualquier cosa, mucho más si es un gusanito colorido que se mueve. Así que tienden a cogerlo con las manos, y en algunos casos, llevárselo a la boca. Además, las personas con piel sensible son propensas a reacciones alérgicas y con el contacto con la taumetopoea pitiocampa puede desencadenar una sintomatología en distintos grados, desde una urticaria o dificultad de respirar hasta pérdida del conocimiento, y en casos entremos, la muerte por anafilaxia. Asimismo, los árboles son víctimas de la procesionaria del pino, ya que es capaz de aniquilarlos o inducir a que sean parasitados. ¿Cómo acabar con la procesionaria? La aparición de la oruga procesionaria es una verdadera plaga, aunque Biblión Ibérica indica cinco métodos respetuosos con el medio ambiente para aniquilarla. Endoterapia Es una inyección de insecticidas en el sistema vacular del árbol, así la larva lo ingiere cuando se alimenta de sus hojas. Trampas mecánicas Detienen a la procesionaria con un pegamento especial. Insecticida biológico Es el método más utilizado y usa un atomizador para infectar a las larvas. Destruir nidos Los árboles están llenos, así que se retiran de las ramas y luego se eliminan. Esta técnica solo se puede practicar en invierno, cuando las larvas siguen en el nido. Señuelo con feromonas Se evita la fecundación, y los consiguientes huevos, con emisión de feromonas similares a las de las orugas hembras. Es un método pasivo que se utiliza durante los meses de verano. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que hayas encontrado este vídeo útil, entretenido, perspicaz. Si lo disfrutaste, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal para obtener más contenido como este. Y como siempre, me encanta saber de ti, así que deja tus comentarios y opiniones a continuación. Gracias de nuevo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!